¡Mira! En el mismo barrio, en el mismo país, dobrando mi esquina tan cerca de mí, pisando... ¡Mira! 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 ¡Ahí lo veo! ¡Gracias! ¿No se quedó aquí? ¿Más? ¿Sí? ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Míralo! ¡Se va a aventar de la cuerda! ¡Ahí va! ¡Mira! 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 Te vas a caer, te vas a caer. Allá viene Cristian, allá viene Cristian también. ¡Qué maldosos! ¡Qué maldosos! ¡Qué maldosos! ¡Qué maldosos! ¡Qué maldosos! Están bien cansados. Pues sí, a ver ahora Cristian. Me brinqué todos los palitos de golpe. Sí, sí te vi. Mira, se le ve la intención ahora. Mira, mira, mira. ¡Qué maldosos! ¡Qué maldosos! ¡Eso, eso mi goris! ¡Eso sí puedes! ¡Qué maldosos! 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 ¿Qué te parecieron, Mati, los brincos? Ay, también mi goris. ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Gracias! 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 ¡Andale! ¡Sigue él! ¡Ay! ¡Me estorba ese pelicano! ¡Andale! ¡Andale! ¡Ay! 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 ¡Por maldoso! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya salió el mugroso! ¡Miradlo! ¡Ay vaya! ¡Miradlo! 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 ¡Suscríbete! 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 No salpicó agua, la sacó toda. El Talerco! ¡Adiós! ¿Verdad? ¿Verdad, tú? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.